¡Hola! 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 Esto es algo de rock nacional Se llama diversión como lo que todos queremos hacer esta noche Yo me levanto como siempre Yo me contento con el sol Me lavo la cara, me lavo los dientes Lo único que pido es diversión Lo único que pido es diversión Es diversión Más sin embargo, yo necesito Un poco más de libertad Y llevarte esta noche a bailar Para llevarte a un lugar especial Para ser tú ¡Sí! 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 ¡Sí!